Amigos, nuevo capítulo de Modo Carrera Venimos con la crema Cremísima, cremota No sé qué más decir Venimos de ser campeones con la selección argentina De la mano de David Goncho que viene de sacar Chapa dura, valoración 84, plantel ahí De los mix, pero quiero agradecer De verdad, porque son Muchísimos para una base de 100.000 visitas, llegar Muy fácilmente, generalmente A los 10.000 likes, es mucho Y eso es, gracias a ustedes, a la Onda, a la buena onda que le están metiendo A los huevos que le están metiendo Y a las suscripciones que le están metiendo, por eso les pido Que si les gusta el contenido No solamente me apoyen a mí, apoyen a todos Los creadores del contenido, porque sus likes Sus suscripciones y activas de la campana Ayudan mucho de verdad Pero bueno, vamos a cortarla, vamos a Dejar de ponernos tan mimosos Porque el capítulo de hoy De Modo Carrera, el Virgoncho, tiene que salir De shopping, shopping duro Y parejo, porque tenemos Antes del mercado de cierre Que lo tenemos Acá, o sea, tenemos Una semana, dos semanas, tres semanas Cuatro semanas Exactamente En la que tenemos que salir de shopping Vender jugadores Y reincorporar jugadores Obviamente juveniles Como me han dejado En el último capítulo Me he visto todos los comentarios Juro que leí Absolutamente todos los comentarios Y el quilombo que armé En la central de transferencias Es este De estos cuatro De estos seis Tres, cuatro, cinco, seis De estos seis Uno compro Sí o sí La mayoría me ha nombrado Algunos de estos Algunos otros se van a la mierda En precio Por lo cual no los puedo afrontar Defensores Muñoz, Medina, Lokumi Lokumi, miren lo que vale Está picante 22 años 76 Me tienta mucho Comar, Bravo, Ortega Cufré Palacio Recuerden que necesitamos Preferentemente Incorporar un lateral Por izquierda Los mediocampistas Acá tenemos algunos Me tienta mucho Ascacíbar Y tiene cara O sea Y tiene cara No te digo que se me para el pirulo Pero me hace Un poquito Ahí me va A ver La cagada es que no tenemos precio Y por lo menos van a tardar unos días En darme la información Grueso Acá un ecuatoriano Tengo Atención, eh Un filtro Muy picante De los mejores Juveniles Sudamericanos Robert Tone También Nandes El Yoruba A mí me encantaría sumarlo a Nandes Les soy sincero Me encantaría Que se sume Nandes A Independiente Rojas Que miren lo que es Miren lo que es El precio De Rojas Pero quién es Zidane ¿Qué está pasando? Es verdad que viene de ser campeón En el equipo Más chico de Avellaneda Por debajo de Arsenal Y Independiente Ay, ay No se pongan mismos A los hinchas de Racing Saben que los quiero Los quiero como unos hijos No, eh, eh Cortala, Cevita Cortala, se van a calentar Tenemos acá otro Yoruba Mirá lo rubio que es Todo puede ser tan rubio Está tenido Y en la foto Es más morocho que yo Hablando ¿No se les está complicando Con la cuarentena y el pelo? Atención, eh Miren esto Oh my God Y para cerrar Tenemos acá El último MC Un chileno Pablo Galdámez Que está jugando de titular En Vélez Lo estuve chumniando recién Para ver si veía media Y no la pude encontrar Y acá empezamos a tener Los jugadores de arriba Miren este paraguayo Es el David Luiz Engancha Me vuelve loco Almada Que, eh Debilidad Debilidad fuerte Y a ver, a ver, a ver Nico Y el monito Vargas ¿Cómo me pidieron? En caros subamericanos Tengamos en cuenta Que tenemos un equipo Muy joven Por eso las incorporaciones No van a ser tantas Porque por ejemplo Lo tenemos a Alan Soniora Un jugador de 22 años Media 66 En el cual voy a confiar ¿Y saben lo que pasó? Miren Hola Seba Primero que nada Gracias por Por la confianza que me diste Por ponerme en el equipo Y segundo Bueno Espero que no No vayas a buscar Jugadores a otro club Y banques a los pies del club Abrazo virgen de Messi Muy bien Alan Muy bien Caso diferente es el de Barco Que en este equipo de Mix Está suplente Pero él tiene la 10 del equipo Pero si la verdad No se pone las pilas A lo largo del entrenamiento Y no me regala unas A Que lo lleven a 80 Rápidamente Corre el riesgo De que lo limpien Hola Seba Bueno Primero Quiero agradecerte Por elegirme Y segundo Ojo con sacarme la 10 Pedazo de Virgo Así que bueno Te mando un abrazo grande Y espero que En algún día Le toque Messi Virgo de Messi A los grandes A pa A A pa la la Bien amigos Así está la tabla de posiciones Recuerden que Me comprometí a no terminar A no jugar casi nada Del torneo Solamente algún clásico Quizás con alguno De los grandes Y también Lo podríamos jugar Con Racing El clásico de Avellanea Por lo cual Vamos a ir Poquito a poco Recordemos que ya tenemos Partido de Copa Sudamericana Vamos de nuevo Vamos de nuevo con Farini Se lo tenemos que tratar de cerrar Me hablaron muy bien Aparte es un jugador venezolano De equipo colombiano Independiente Siempre tus Warqueros O colombianos O uruguayos Entre otros Obviamente Yo creo que por ahí Podemos cerrar algo Vamos a ver Con el muchacho Este que viene de Colombia La última vez que vino Se fue Re caliente Está 9 Que tal si Te ofrezco 11 16 palos Es mucho 16 palos Este Me quiere cagar Vamos por 12 A ver con los 12 Que tal Tengo confianza Puedes llegar a alargar Entre 12 Y 16 A ver si se baja La Tanguzi 15 300 Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Saben por qué Para ver si recibo Información De los otros arqueros Que estoy chumeando Pero vamos a ver Si simulando Y pasando Un par de días Recibimos Nueva información De otros arqueros Por ahí por 7 8 palos Nos podemos llevar Algo similar Oferta de transferencia Bien Celta de vivo Mirá vuelve A ver Venieron a buscar Al chileno Argentino Tucumano De España Vamos a tratar De sacarle una moneda El que dice 4 600 También En su inconsciencia Dice 6 Maestro El que dice 4 600 También puede decir 6 Y a mi me gusta decir 6 O 6 En inglés Así que 4 600 Es la final No sea cosa De que seas preso De tus palabrillas Eh A ver A ver 5 600 Eeeh Che Pero para calentarte Somos locales Y vamos con muchos pibes No nos vamos a ir al descenso No nos vamos a ir al descenso Seguramente van a decir eso Pero tampoco Vamos a estar Ahí arriba de todo Un puesto 5 Con los pibes Te lo firmo Y nos comimos 3 De la mano de Lanús No hay problema No hay problema No hay problema Lo sabía Vamos con un entrenamiento Nuevo con los pibes Que están creciendo duro Bien con Julián Álvarez Que pasó a 75 A ver amigos Volvemos para acá Vamos a empezar A meterle duro Y parejo a esto Vamos a ir en busca De Medina Que atención Su potencial En soft FIFA Dice que puede alcanzar La media de 83 Como están viendo Por lo cual 4 palos Cláusula de rescisión Por debajo de su valor Bienvenido Facundo Medina Al equipo Ahora llegó El momento De negociar Entre nosotros Hermano Creo que fue Una buena incorporación Lateral izquierdo Muy joven Con mucho potencial Como les mostré Así que llegó el momento De negociar el contrato Nos faltaba un lateral izquierdo Siento Que muy buena incorporación 5 años Siempre para los pibetes 5 O mínimo 4 La verdad es que no quiero Que se me dé vuelta Y se me vaya Acabamos de pagar La cláusula Bien Y acá Le podríamos tirar 100 lucardis Esta Se la come El repre Y vamos por ahí Chicos Necesito que me orienten Con esto Porque la verdad No sé Si es poco Normal Mal o mucho No tengo idea Recuerden que Yo soy el manager Del Virgoncho Pero ustedes son Mis secuaces Oferta justa Uno sabe que regaló plata Pero tenemos lateral izquierdo Con mucho futuro Pablo La negociación Son 15 Entre 28 Y 43 Vamos a negociar Compra ¿Deseo pagar 21 palos? No 21 No 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 Pará No Empezar la negociación Con el club Más allá de que los tenemos de hijo No quiero que haya una mala relación Le voy a ofrecer 15 Más Biglia A ver que onda Muchas ganas de que se sumen Matías Rojas Independiente Muchísimas ganas Es más Hasta estoy dudando Te soy sincero De pagar la cláusula Y nos vamos todo al choto 6 palitos Biglia No está mal Y Gina Que se les retira 9 No va a jugar ni en pedo Ahí está Ahí está Atención El valor actual es de 20 Ponele que esté 23 Menos 9 Son 12 Yo te voy a ofrecer 15 palos ¿Qué? No hermano Como 34 palos Pero ¿Quién es? 18 Y te dejo Mirá 100 pesos para el remis Más que esto No te puedo ofrecer De verdad Más que eso No te puedo ofrecer O te pago la cláusula Te pago la cláusula Si me llega a contestar mal Le pago la cláusula Y le choreé a un jugador a Racing Pero ¿Cómo te voy a pagar 27? Boludo Te tenés que dar cuenta Que te pago la cláusula Y Rojas Es de independiente O sea No Terminamos la negociación Terminamos la Tomatela Tomatela Dale Tomatela Anda en tu casa Anda en el inodoro ese gigante Chau loco Me hicieron calentar Ahora tengo que esperar Ahora resulta que tengo que esperar Para ofrecer Vamos a ver por Nandes ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es un buen proyecto independiente 20 palos más vida Vamos a ver esa Estoy cagando de arriba en un puente Pero si viene Nandes Tenemos una de huevos yorugua En el medio Que me vuelvo loco ¿Qué? ¿28? No 23 Hasta 23 Me estiro Más no A ver 23 No está mal No tenemos a Nandes Tenemos los huevos yorugua hermano Vamos a negociar Vamos a negociar con Nandes Que dicen que tiene una media De crecimiento Hasta 84 85 Dependiendo de lo que juega Bien Esta clase de jugadores con huevo ¿Dónde jugaba este? ¿En Peñarol? ¿En Nacional? La verdad no tengo idea No se me pongan loquitos los uruguayos No lo sé yo hermano No lo sé Y acá debe venir la parte fuerte Acá debe venir la parte donde me van a hacer En mi monedero Me van a hacer Me lo van a comer Porque este viene de Europa Este viene de Europa Y debe estar ganando duro Y yo creo que acá Esto es lo malo De salir a negociar Sin información De que por ahí estoy regalando Una de guita que no te imaginás A ver Te pido por favor que no se me caiga Amigos díganme Si me hago cagadas Cómo guiarme Nandes tiró cabecita Y yo fantaseo ya Con las de patadas Que voy a pegar Bien Cevita Regalando plata Soy el número uno Regalando plata Me comen así el monedero Qué pedazo de virgo A ver Venimos de perder Venimos de perder Y no me gusta Volver a perder Encima enfrentamos a Argentino Junior Que tiene buen equipo Vamos a simular de visitante Contra el bicho Con equipo titular Atención eh Clave ganar acá Viene de empatar Ganar y perder Ganamos uno a cero Con gol de barco A los 61 Te digo la verdad Se festeja muy duro Porque es clave siempre En caminar las victorias Vamos a salir a cancha Frente a Fluminense Atención eh Partido frente a Fluminense Por copa Tenemos Somos locales Lo vamos a jugar Amigos Equipo listo Con las dos incorporaciones Tanto el Uruguayo Nandes Como Medina por banda Van a salir a cancha A jugar Este partido De copa sudamericana Donde somos Locales Y hay Que ganar Qué lindo estadio Por favor Te amo Te amo Calderita hermosa Llena como siempre Independiente Fluminense Cuartos de final Hay que ganar viejo Vamos independiente viejo Tractor Te amo Te cago amando Tractor Elvir Qué espaldita Con la copa américa Qué espaldita Elvir Que está pegando Papá A jugar con mucho cuidado No tengo idea El equipo de Fluminense Pero tenemos que hacer Un buen papel En la copa Sudamericana Qué diferente Que juegan En la copa A lo que juegan En la copa américa Boludo Subite la motito De blanco Gol Julián O Nandes No sé No Álvarez Álvarez No es Creo que es Nandes Creo que es Nandes El Yoruba Debutamos con gol Papá Yoruba Te banco fuerte Los huevos Esos son los huevos Uruguayos Que yo quería traer Al equipo Bien Team Bien Bien perro Vaya Para agua Vaya para agua Subita la moto De Cecilio Cecilio El Mbappé Va a entrar a Alan Melasco Me parece Se va la pelota Uy Atención Se va fuera Va a entrar a Alan Melasco Movete Alan Vení vos Bien Alan Bien Responsabilidad Responsabilidad Bien Bien Paraguayo Bien Bien Igual Bien Alan Movete Guacho Bien 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 Qué lindo Qué lindo que es pegar Con un uruguayo Tiene como otro sabor Boludo Bien Medina Bien Contagia Alan Descontagia Hermano Qué No Medina Venís de una roja Y ahora otra Dale Che Lindo debut Medina La culpa de mí Igual Lo que pasa Que jugamos Un uruguayo Necesitaba Darme un raso Vamos a meterlo A Guanchope Guanchope Y Álvarez De enganche Me gusta ese cambio Me gusta ese cambio Con Álvarez Retrocediendo un poquito Sacrificio Álvarez Bien Tractor Subiste la motito Barco Barco Mirá que te saqué Es la última que tenés Papá Tira el ala No Era el gol Del Diego Armando Barco Contra los ingleses Viene el equipo Terminamos Bien Viejo No entró Guanchope Estadísticas Ahí Partido muy parejo Lo clavé yo Es más Tuvieron más tiros A él Y vamos a Entrevista Post partido Para levantar la moral No aprenderá de esto De este Debut probablemente Nervioso Es una cancha Con muchísima gente No entraba Un alfiler En el estadio De que se ríen Acá no le pregunto al periodista Le pregunto a ustedes De que se ríen Ojo eh No se hagan lo vivo No la ventaja nunca alcanza Siempre hay que ir con el mayor concentración Para afrontar la vuelta Ir a Brasil Nunca es fácil Bueno Gastón Silva hoy no jugó Porque hay una incorporación Que queríamos probar O sea ¿Sos el novio de Silva? ¿Sos el tío? ¿El primo? ¿Quién sos? ¿Me podés decir que sos? Basta de preguntas Maestro Basta 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 Me voy a comer un choripán Partido clave para ganar amigos Los tucumanos siempre son difíciles Y vamos a salir a cancha Con esta simulada Rica y sabrosa Equipo mix Guanchope ahí Para la experiencia y el gol ¿Nos dará gol? Guanchope Viene de perder Ganar y perder Acá tablita Atención con esto Porque independiente En puesto número 13 Tampoco tanto Pero último O sea Estamos ahí Ahí, ahí, ahí Al único que le ganamos Fue a Central Que viene último O de los últimos Vamos a simular Atención Recuerden que el 28 Tengo que entregar La lista del mundial Estoy muy cagado con eso Con suerte de transferencia Por Pablo Hernández Del Verano 4, 600 Yo la acepto hermano Yo la acepto Necesito plata Para incorporar a algún otro Estamos ahí Con el equipo titular Estamos ahí Con el equipo titular Tuvo que entrar Villalba Por Medina Que fue expulsado En el partido de ida Y atención Porque ir a Brasil No es fácil Te pido por favor Rojito Te pido por favor Rojito Ganamos 1 a 0 De local Partido muy parejo Y ganamos 2 a 1 Con 2 goles Cecilio Domínguez Que lo tengo a la venta Y andas a ver si con esto No se termina quedando 3 a 1 global Avanzamos de ronda Buenísimo Y hay que parar acá Ya Hoy es el último día Para enviar la lista De la selección nacional Para el mundial Amigos Nada más Y nada menos Que el mundial Quiero nombres Quiero lista Quiero que jugador No puede faltar Ey No me empiecen a nombrar Boludeces Es un mundial Algunos de la Copa América No van a ir Y algunos jóvenes Si Pero boludeces no Like Suscribirse Y activar la campana De notificaciones Para no perderse La lista del próximo video Chau chau